Y esto va para toda la racía chiquilla hombre Estaba una rana alegre cantando en un laguito Cuando pasó un cangrejo y le dijo al pobrecito Al cangrejo no le gustó y la ranita brincó Pero al dar la media vuelta una pata le mordió La ranita ahí gritaba con un grande desespero Y el cangrejo le decía ay ranita yo te quiero La rana le contestó como te puedo querer Si me tienes agarrada no me puedo ni mover El cangrejo la soltó y la ranita brincó Pero en vez de acariciarlo ella mejor se escondió El cangrejo se quedó muriéndose de coraje Pero que rana malvada como me pudo hacer guaje Cue, 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 cantaba la ranita Cue, 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 le dolía su patita Cue, 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 cantaba la ranita Cue, 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 le dolía su patita Bailen, 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 bailen el son de la ranita Es el nuevo ritmo que se goza ahorita Brinquen, 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 juntitos muy parejos Es el nuevo ritmo de la rana y el cangrejo Música Cue, 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 cantaba la ranita Cue, 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 le dolía su patita Cue, 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 cantaba la ranita Cue, 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 le dolía su patita Bailen, bailen, bailen el son de la ranita Es el nuevo ritmo que se goza ahorita Brinquen, 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 juntitos muy parejos Es el nuevo ritmo de la rana y el cangrejo Música Un cochilacopa, verdad de Dios Goza el armario Rafael En la colonia La Paz Música Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Música Cue, 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 cantaba la ranita Cue, 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 le dolía su patita Cue, 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 cantaba la ranita Cue, 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 le dolía su patita Bailen, bailen, bailen el son de la ranita Es el nuevo ritmo que se goza ahorita Brinquen, 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 juntitos muy parejos Es el nuevo ritmo de la rana y el cangrejo Música Y como dice mi amigo Lupe la Negra Si cabrón Música Gózala Oso Charmín ¡Gózala! Música 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 Música